El presidente Nicolás Maduro ayer en la Asamblea Nacional le dio instrucciones a los compañeros que han sido electos en la Asamblea Nacional Constituyente desde el seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para impulsar la constituyente militar. Esa es una de las tareas pendientes que seguramente será noticia en los próximos meses aquí en Venezuela en el marco del proceso popular constituyente. Pero bueno, tuvimos esta conversación con el ministro de la Defensa, yo voy a invadir los terrenos de julio porque vivimos una noche muy particular con esta información, esta captura anunciada por el ministro de la Defensa de dos de los prófugos por el ataque al fuerte Paramacay. Pero también tenemos noticias, como lo señalamos, por el pronunciamiento del presidente de los Estados Unidos de América señalando que no descarta una intervención militar en este país, en la patria de Bolívar. Sobre eso estaremos conversando en los próximos minutos. Hay en cualquier momento un enlace con nuestra cancillería, allí está el canciller Jorge Arreaza. Nos informan cuando estemos listos. Fíjese, ministro. Antes de hablar, bueno, allí teníamos la llamada del general en jefe Vladimir Padrino López. Ahí, bueno, no sé si es la oportunidad de recordar lo que vienen haciendo estos ataques que además en la mediática, el ataque al fuerte Paramacay, se trató de impulsar una matriz de un golpe de Estado de las fuerzas militares. ¿Cuál es la opinión y cómo ha cobrado esto en el mundo cuando vemos, por ejemplo, la declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Bueno, lo ha dicho el ministro de la Defensa. Son unos muy pocos elementos que ya habían sido, digamos, dados de baja de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Algo extremadamente minúsculo, al lado del grueso absoluto y total de nuestra Fuerza Armada. Él lo ha explicado suficientemente y hay un punto de inflexión tras la captura de estos personajes durante el día de hoy. Hay un detalle que es la captura por parte de los efectivos de Polizucre. Que generan algunas especulaciones en las demás redes sociales, pero esto es una policía que está bajo control operacional del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Lo ha explicado el ministro Padrino. Y bueno, imposible no vincular una cosa con otra. Obviamente, si desde el Imperio Norteamericano se están dando estas declaraciones, es porque hay decisiones políticas de injerencia que tienen eco en los factores de la política interna. Y por eso se sienten apoyados estos factores minoritarios que apuestan a la violencia, en el entendido, bajo el supuesto de que desde el Norte tienen, digamos, luz verde para sus aventuras. Sin embargo, la experiencia nos indica ahí ya, digamos, un fortalecimiento de la vía institucional de Venezuela para la resolución de sus problemas con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, que abrió un compás de paz y cometió además un milagro, ocurrió un milagro con la Asamblea Nacional Constituyente. Y además se habla de un diálogo nacional e internacional. Sí, decía yo que un milagro porque aquellos mismos que hacían vaticinios terribles respecto de la posibilidad siquiera de que se instalara una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, terminaron horas después inscribiendo y anunciando la inscripción de candidaturas a las elecciones de gobernadores. De modo pues que Venezuela está construyendo un camino de paz para la solución de sus problemas por la vía de la política, en el mejor sentido de esta palabra, y ahora con esta declaración gravísima del presidente de los Estados Unidos que hace una amenaza inédita para la soberanía nacional y no es una amenaza para los chavistas o para el presidente Nicolás Maduro, es para toda la patria de Bolívar. Yo recuerdo el artículo 1 de nuestra Constitución de la República Bolivariana Venezuela, que nos consagra como irrevocablemente libre e independiente a nuestro país, a nuestra patria, y eso es algo que nos toca a todas y a todos. Ningún venezolano hoy puede estar celebrando, aplaudiendo y festejando que la potencia hegemónica mundial, por más, digamos, disminuida que pueda estar en los actuales momentos respecto del surgimiento de otros poderes mundiales, pues esté amenazando abiertamente con una intervención militar aquí en nuestro suelo. Yo estoy seguro de que esa declaración tiene que ser rechazada y esperemos a ver si se concreta en las próximas horas algún pronunciamiento de parte del factor de la oposición venezolana, que si son oposición, pero son venezolanos, si es oposición realmente venezolana, tiene que salirle al paso a cualquier amenaza de intervención extranjera aquí en la patria de Bolívar. Ministro, también hay algo que ha pasado en la política internacional que no es un hecho aislado. Hoy se anuncia el retiro del embajador de Perú, venezolano, que hace vida allá, vida de expulsión, ¿no?, de este embajador, hace vida allá política, además diplomática. ¿Es un hecho aislado esto de lo que está sucediendo con los Estados Unidos? Mira, la hermandad entre nuestros pueblos no la podrán retirar jamás. La hermandad latinoamericana y particularmente la hermandad bolivariana entre los países, las naciones que fueron liberadas por el libertador Simón Bolívar. La hermandad entre los peruanos y venezolanos no se retirará jamás. Ahora, que haya, digamos, por circunstancias, un presidente con acento gringo en uno de estos países, y particularmente en Perú, que obedezca más bien a líneas, digamos, disolutivas de la unión de nuestros pueblos, es otra cosa. Pero esa disolución no se va a dar. El tiempo histórico es otro. No está lleno de estas, digamos, pequeñas anécdotas. Recientemente, por cierto, se dio una reunión allí, en ese mismo país, de cancilleres, y las agencias de noticias no tuvieron más remedio que reflejarlo. De los 17 países que convocaron, hubo cinco que se abstuvieron de firmar el documento contra Venezuela que allí impulsaron, y demoraron el doble del tiempo que habían previsto para poder llegar a ese, digamos, a ese consenso, entre comillas, pues que esas posiciones extremas que tienen estos, digamos, presidentes o gobiernos alineados con los Estados Unidos, ni siquiera son del consenso del bloque de países que pudiéramos llamar de la derecha o de gobiernos que no tienen identidad ideológica y política con Venezuela. Ese extremismo, ese radicalismo, esa posición de perrito simpático arrastrado en el piso frente a la potencia de Yankee, no es compartida ni siquiera por todos los gobiernos coaligados contra Venezuela. Hay sentido de la vergüenza en presidentes que no se quieren tomar esa fotografía. Ministro, bueno, de inmediato me indica el equipo de producción que tenemos las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a escucharla. I'm not going to rule out a military option. We have many options for Venezuela. This is our neighbor. This is, you know, we're all over the world. And we have troops all over the world in places that are very, very far away. Venezuela is not very far away. And the people are suffering. And they're dying. We have many options for Venezuela, including a possible military option, if necessary. I'm not going to be able to do it. Tenían las palabras del presidente del Imperio Norteamericano, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, diciendo, bueno, que quiere ayudar a los venezolanos. ¿Qué manera de ayudar cuando se habla de una operación militar? Bueno, tu pregunta contiene la respuesta. Hay varios países y pueblos del mundo que pueden dar testimonio de lo que ha significado esa ayuda. Un millón de muertos en Irak, por ejemplo. Sobre la base de una mentira colosal. Se acusaba al pueblo iraquí de tener en su seno elementos que habían fabricado y disponían de armas de destrucción masiva. ¿Está repitiendo ese guión en la República Bolivariana de Venezuela? Bueno, intenta repetirse un formato de intervención, pero que parte de una lectura errada de la realidad. Porque Venezuela no es Irak, Venezuela tiene características muy particulares que la entrelazan además con todo este continente suramericano. Aquí, digamos, no podrán entrar jamás, como entraron o han entrado en la historia en otros países, sin que eso tenga unas consecuencias colosales, extraordinarias e inusuales en la historia del continente. Lo ha dicho con todas sus señas nuestro presidente Nicolás Maduro en su intervención histórica ante la Asamblea Nacional Constituyente el día de ayer. Por cierto, me vienen a la mente palabras de Vladimir Ilyich Lenin, el líder de la Revolución Soviética, quien en las tesis de abril decía que hay semanas en las que no pasa nada y semanas en las que pasan décadas. Bueno, nosotros estamos en semanas en las que pasan décadas. Porque fíjate, nada más ayer, el presidente Nicolás Maduro ha lanzado unas líneas importantísimas para la Asamblea Nacional Constituyente que van a marcar la política venezolana de los próximos años. Y el día de hoy se han producido noticias muy importantes. En la Asamblea Nacional Constituyente se recibió a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, con presencia de otras rectoras que la acompañan allí, en ese poder de la República que ha hecho, digamos, acto de presencia y tomada nota de su reconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente, esta ha procedido a ratificarlas en el ejercicio de sus cargos. Y enseguida hemos visto con sorpresa la propuesta que el constituyente y profesor universitario, colega periodista y escritor E. Arle Herrera ha lanzado al ruedo, adelantar las elecciones de gobernadores para el mes de octubre. Y hemos escuchado las intervenciones de varios constituyentistas o constituyentes respecto a este tema. La presidenta de la Asamblea, Delcy Rodríguez, decidió posponer la votación para dar un debate más profundo sobre esta materia, pero es un hecho político innegable. En Venezuela, lejos de, digamos, dificultar, alejar el ejercicio democrático, estamos escuchando más bien propuestas que propongan su adelanto. Es decir, que tengamos elecciones en el mes de octubre, mucho más temprano que el mes de diciembre. Y es justamente un reclamo que escuchamos como excusa o pretexto o como demanda, ahorita estaremos por ver, si era sincero, de parte de factores de la oposición venezolana que decían elecciones ya. Bueno, elecciones ya vamos a tener. Si es aprobada la propuesta del constituyente Herrera, la soberana Asamblea Nacional Constituyente habrá de decidirlo, pues estas elecciones se realizarán en el mes de octubre. Hemos visto a los partidos políticos de la oposición inscribiendo candidatos, anunciando lanzamiento de candidaturas. Eso es positivo, hay que felicitarlos. Lamentablemente lo hacen después de haber causado hechos de violencia que costaron muertes numerosas a familias venezolanas. Es lamentable, pero al final del día es importantísimo el dato de que tengamos elecciones en Venezuela, que de lo que se está hablando es justamente de elecciones y no de muertes. Se hablaba de elecciones, ministro. Llega el momento de despedir, pero me gustaría preguntarle algo. ¿Cómo queda una oposición que dice, ya que abordamos el tema electoral, que el CNE no es transparente, pero se inscribe en una candidatura a una elección regional? Bueno, tendrán que explicárselo a sus electores. Y sobre todo tendrán que explicarle a sus electores si están de acuerdo con la declaración que ha dado el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, que, insisto, es la más grave amenaza jamás proferida contra la soberanía y la independencia de la patria de Bolívar, de la República Bolivariana de Venezuela. La inmediata respuesta, corrección o reacción de parte del Departamento de Estado, que señala que no ha recibido todavía instrucciones de Trump de considerar ese escenario, también te habla de la fragmentación que existe en ese gobierno. El presidente de esa potencia está al frente técnicamente del gobierno, pero hay diversos brazos, diversas fuerzas que allí se manifiestan y que se muestran a partir de esta declaración descoordinada. Eso es una noticia mala para el mundo, porque estamos a merced de, digamos, aventuras, de iniciativas alocadas, pero aquí en Venezuela es momento de unidad y de cohesión. Todas las venezolanas y todos los venezolanos nos debemos sentir indignados y debemos dar un paso al frente para rechazar cualquier intento de intervención extranjera en Venezuela y sobre todo si es un intento de intervención militar y de la principal potencia del planeta Tierra. La principal potencia militar con bases militares acá cerca, en la República de Colombia debería haber además un movimiento de solidaridad de todos los países de América Latina y del mundo, rechazando la posibilidad de que en este continente se produzcan nuevamente intervenciones militares de potencias extranjeras. Bueno, agradecemos al ministro del Poder Popular para la comunicación e información. Gracias, ministro, por haber venido a la emisión estelar de la noticia. Ahí tenían los detalles, la posición del ministro de comunicación con referente al ataque del imperio norteamericano, del gobierno norteamericano. Bueno, vamos a realizar una pausa y ya seguimos con más de su emisión estelar de la noticia. No se aparte.